¡Pero bueno, Friguiti, tío! ¡Pero por ahorita! ¡Uh! ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Uh! ¿Dónde está? ¡Frigo, antes de nada! ¿Cuántos likes? No sé, tío. Yo ya no sé cuántos... ¿Llegamos al anterior? No llegamos a 25.000. Se quedaron siempre en 20.000, tío. Pero si dijimos 21, ¿no? Es verdad, dijeron 21. Lo mismo ya llega a 21, ¿eh? Pues 21.500. 21.500 likes, hermanos. ¡Ahí está! Eh, os encanta el video de Fortnite. Uy, de Fortnite, madre mía. Bueno, de Fortnite también de golfita. Así que, si os gustan, hermanos, nos dos continuaremos haciéndolos. ¿Verdad, Friguiti, tío? Hombre, a mí me gusta el juego, la verdad. A mí este juego es la pene. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama? What the fuck is that? What the fuck... ¡Uh, my boy! ¡Uh! La he liado muchísimo. ¡La liaste! Como una tormenta de nieve. Sí, sí. ¿Y la música qué? La música es como de los Sims, ¿no? Sí, es como... Vamos a construir nuestra... Sí, la verdad que es muy de los Sims, ¿eh? Por cierto, estoy afónico, hermanos, ¿eh? No lo tengo. No estoy afónico, hermanos. No me rayes. ¡Oh, my boy! Cuatro. ¡Cuatro! Yo en seis, tío. ¡Vamos! Vale, 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 vale. Empezamos de putty madre, hermanos. Empezamos genialíticos, Friguititi. ¡Hostia! Me gusta la música. Oh, yeah. Es como muy... Es muy... Vamos a construir... Es muy Motherlode, ¿no? Sí, muy bueno. El otro día, tío, vi en Instagram, te lo juro, ¿eh? Una tía en bañador que dije, bueno, yo buscando tías en bañador. Creo que no es nada. Bueno, no pasa nada. ¿Qué estabas haciendo? Nada, Frigo, nada. Pero vi que tenía un tatuaje aquí, chicos. Estaba con un ganso. No, aquí, chicos, tenía un tatuaje aquí. Ponía Motherlode. Y Motherlode, para la gente que no lo sepa, es el truco de... De los Sims. De los Sims del dinero. De el dinero. O sea, te dan como 60.000 dólares cada vez que pones Motherlode en los Sims. Eran 60 o 50. 60.000, Frigo. Te lo digo yo, que he jugado bastante más a los Sims que tú. Uh, ahí está. ¿Ah, sí? ¡Cuatro! ¿Y eso cómo lo sabes? Pues porque yo he jugado mucho, entonces. A ver, uh, push. 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 Tío, no me jodas, Frigo, tío. ¡Frigo, tío! No sé mucho. Perdona, te podría decir lo mismo. Dale tú, coño. Ups, no hace nada, ¿no? Sí que hace, coño. Sí que hace, joder. Uh, mabó. ¡Mabó! Tío, odio el hielo, tío. ¿Odias el hielo? Y me llamo Frigo, fíjate tú. Eso digo yo. Por cierto, ayer vi un anuncio. Pulsiar Frigo, eh. Que van a hacer Frigo chuches frías, tío. ¿En serio? Eh, brutal. Frigo, cuando quieras, mándame un toque y yo te hago la campaña. Brutal, Frigo. De verdad, espectacular. Vale, hoyo tres, ahí está. No me des, no me des, no me des. Uf, que te estaba viendo ya las ganas. Uy, hostia, me he pasado, eh. Y yo también un poco. Un poquito más flojo, hermanos. Oh, mabó. Mabó. Uh, no, 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 no. No entra, tío. ¿Cuántos llevas? Mierda, ser gilipollas. Quería tirarte, tío. Quería tirarte. Nueve, tío. Llevo nueve. Yo también. Ah, bueno, vale, 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 vale. Me vale, entonces. Me vale. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale, vale, lo veo. ¿Lo ves? Sí. Hostia, vale. ¿Dónde vas? Lo veo, pero por lo visto la fuerza no la contra. Uy, lo veo, pero muy mal, además, eh. Oh, qué buena. Oh, no, tío, se queda ahí en la punta, tío. No, no, bueno. Chicos, se viene la pérdida aquí, eh. ¿Se viene el 14? Se viene el 14. No creo, hombre. Se viene el puto... Joder. ¿Me cago en mi santa concha a la lora? Qué desastre, tío. Holy shit, hermanos. No, tío, si cuando hago la... ¡Ah, gracias! Hola, por favor, oro. ¡Gracias! ¿Cuántas llevas? Seis. Da igual. Llevo yo nueve. Y con esto... ¡Uy, que te caes! Me cago en mi concha a la lora, tío. Ahí está. No me lo puedo creer. ¿De verdad vas a hacerlo? Lo hizo. Diez. Bueno, te quedan dos tiros. Gracias. Ahí lo tiene. Once, tío. ¿Tú cuánto? Siete. Venga, hasta luego, hermanos. Tío, voy a volver a perder, tío. ¿En serio? Hombre, yo estaría de acuerdo. Para arriba, tío. No me da cuenta que era arriba, tío. No me da... Cago en mi puta madre, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? No sé qué he hecho. ¡Joder! Que se tiltea, que se tiltea. ¿Pero por qué te pasa...? Me pasa todo el rato, tío. Chicos... Cuatro. Está siendo muy... Me cago en la... No tengo la muñeca, ¿eh? Hoy no tengo la muñeca. ¿Qué has estado haciendo con la muñeca? Hoy, hoy... No tengo... Gracias. Se han estado mirando chicas en bañador, ¿verdad? No, pero es joder. Pues nada, diez. ¿Tú cuánto has hecho? Cuatro. Otro más seis. Se toma por culo. Chicos, se me va, ¿eh? ¡Se me va la partida, chicos! ¡Me rayo! ¿En qué hoyo estamos? Ahí estoy yo todavía. Tienes un montón de tiempo. ¡Holy shit! ¡La juego! ¡Sin tocarlo! ¡Directo al agujero! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sin tocarlo! ¡Directo al agujero! Así voy yo por la vida, por la gorra. No sé cómo lo hagas tú. Yo voy así. ¡Sin tocar! ¡Directo al agujero! Esto es un 14 como un piano, ¿eh? Eso es... Pero... Tío, por favor. Tienes que tirar un poquito más fácil a la derecha, ¿verdad? No hace falta que vayas directamente. Bueno. ¡Gracias! Increíble, de verdad, ¿eh? Increíble. Pero vos dices que no te ayudo. Que la haces a la primera y encima sin tocar a no, tío. Me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble. Frigo y no ha dormido jugando a Goldfit. Eso es. Yo es lo que hago. Vale, estas son las mías, ¿eh? ¡Atención! Vaya, no le des tan fuerte. Vale, o un poquito más fuerte a lo mejor. ¡Joli moli! ¡Joli moli! Hostia, no podría estar peor colocado ahora mismo. ¡Uf! Tengo que echar para atrás. Es que, tío, me paso mucho, ¿eh? Es que esto es un canteo que... Es que hay que darle flojito y fuerte a la vez. Así, por ejemplo. Increíble, tío. Que lo haga cuando yo lo hago, tío. ¡Eh! 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 ¡Hemos sido engañado! ¡No! ¡Por la goro! ¡Eh, eh! ¿Dónde vas? ¡Pero por qué se mueve ahora! ¡Pero tú me has visto dónde me ha mandado! ¡Shut! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Que me la ha contado como no válido! Pero por qué se mueve... Se mueve solo, lo juro, hermanos. Tío, en serio. Se está moviendo solo, ¿eh? Esto es un 14, como la copa de un pino. Mira, otra vez. ¡Eh, me rayo! ¡Me rayo! ¿Qué lo haces solo, esto? Gracias. ¿Cuánto has hecho? Diez. Bueno. Con tongo incluido. Con tongo incluido, diez. Pues que bien, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué tú sí y yo no? Porque yo he entrado en la pista. ¡Uh, holy shit! ¡Uh, holy moly! ¡Holy moly! ¡Mácaro! ¡Holy shit! ¡Uh, ma boy! ¡Oh, tío! ¿Eh? ¿Has vuelto al principio? ¿Qué dices? Sí. Te lo juro por el turno. ¿Aquí que su...? ¿Pero cómo has llegado otra vez ahí, tío? ¿Aquí que es para allá? ¿Así? ¡Uh, macaroni! Hostia, voy fatal, ¿eh? Este no... Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mira lo que voy a hacer. Atentos, chicos, atentos. Atentos, llegó el momento. Me presento. Soy... ¡Buah, lo que voy a hacer aquí! Primero yo tengo que push. Eso para empezar. Ah, y luego volver. Es un canteo, ¿eh, frío? Hostia, tío. Es un puto canteo. Podría estar mejor, yo creo que no, ¿verdad? ¿Y yo? Hola, buenas tardes. Vaya toque sensual. ¿Cuánto has hecho? 11. Igual que yo. En la tirada límite, tío. Madre mía, madre... Este era chungo, ¿eh? Este, tío, ahí con el push y con la mierda. Joder, vaya empujón, mamá, tío. Y has salido beneficiado. Oh, no me jodas. ¡Dentro! ¿En serio? ¡Uh! De dos. Es espectacular. Lo de este tío es espectacular hoy. O sea, no puedo pelear contra este tío hoy. Hoy, hoy estoy que... Cago en mi puta madre. Estoy intratable. ¡Holy shit! Agafo la gore, tú, así, muy bien. ¡Ahí tienes! De siete, ¿eh? ¿Siete, tú? Dos. Señor, por la gore, eso me gusta. ¡Uy, casi me sube! ¡Oh, me has jodido, hermano! ¡Eh, cabrón! ¡Si tú me has tirado fuera! Falta de respet. Falta de... O sea, me tiras fuera y esperas con pasión. Me estoy rayando. Estoy jugando mal hoy, ¿eh? Chicos, discúlpenme. Estoy mal, osteofónico. Bienvenido a mi mundo. Bueno, bueno, bueno. ¿Folagoro? ¿Qué pasa? Dale al push. Quiero ver tu reacción. ¡Joli! ¡Joli! ¡Movie! ¡Se ha ido, tío! Hasta luego. Adiós. ¿Dónde está? Uh, my boy. Ah, por aquí. ¡Movie! No, no, no. Para, 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 para. Entro. Bien, bien. Lamentable. Nueve. Nueve. ¿Tú? Ocho. Cago en la concha. Tiene que quedar ya... Tenemos que llegar como doce, ¿no? Por ahí, más o menos. No sé. Hay que darle súper fuerte, tío. ¿Qué? Es un mierdas, tío. Va ganando por mucho y me miente, tío. Y me miente. De verdad, chicos. ¿Qué me crees? Es un mierdas, tío. Eres un mierdas, que lo sepas. ¡Hostia, hostia! Uh, adiós. ¿Eh? Vaya. O sea, que no te puedes ir. Uh, holy shit. Hostia, pues... Es complicado, tío. Complicado, muy complicado. No, no tanto. No, la verdad que... La verdad que no. La verdad que cinco. Cinco. Va para tirar arriba. Uh. ¡Hala! Y encima tú mejor que yo, ¿verdad? Sí, a ver si me has mandado afuera. Mejor está difícil. Ah, y tú te quedas ahí. Vamos, no me jodas. ¡Oh! ¡Vamos! Ahora puedo decir yo algo. Puedo quejarme yo, entonces. ¡Vamos! La remontada, chicos. La remontada. La remontada. Se viene la remontada, ma boys. No, quieto. No, tío. Uh. Patra, 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 patra. Complicadísimo este. ¡Vamos! No te has tenido, no te la crees ni tú. ¡Vamos! Haz un 14. Un 14 igualaría... No, no. No igualaría, pero... ¡No! ¡No! Dime qué me vale. Mi sueño se ha quedado roto, tío. Ahí está. ¡Venga, tío! ¡Es que tiene la coña, tío! ¡Es que tiene la coña, tío! ¡Tiene la coña el tío este! ¡Espectacular, la verdad! ¡Espectacular, chicos! ¿Qué dices? ¿Eh? Hay que abrir esa puerta. Uh, holy moly. No te he mentido. ¡Holy moly! ¡Uf! ¡Ay, tío! ¡Me he quedado a nada y menos! ¡Ay, no ma... ¡Ay, a nada y menos! ¡Me quedé un birdie! ¿Birdie? ¿Cuál es este? ¿El qué? El hoyo. No lo he visto. Eh, 14. ¡Pua, 14, mío! ¡Cuatro! Bueno. ¡Uy, madre mía! ¿Has intentado otra vez darme? No, así sin querer, eh. Lo juro, lo prometo ahí. Pinky promise. Bueno, ya veremos. ¡Uah! Era difícil meterla de ahí. ¡Holy moly! Se ha quedado a un pixel. ¡No, tío! ¡Lo he saltado! ¡Ay! Se me ha pirado. ¡Ah! Placer adulto, ma boy. Otra vez viendo de chicas en bañador. ¡Oh, yeah! ¡Moder load! ¡Moder load! ¿Cuántos? No sé, cuatro, creo. ¿Cuatro? ¿Qué hablas? ¡Pum! ¡Hostia, vaya bote! Casi me he echado fuera y todo. La verdad que... La verdad que sí he retrasado. Nada, que he intentado... Has choca contra algo, ¿no? Que intenta ser inteligente. ¡Ah! Has intentado ir a por el hoyo directo. ¡Ay, ma boy! You know me. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué buena! Cuatro. Bueno, yo he hecho cinco. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. ¡No, wow! De uno a uno. ¡Posible! ¡Oh, my boy! ¡What the fuck! ¡Vale! ¡Vale! ¿Tú ya? ¡Tres! Increíble. A ver, coño, si lo tienes ahí, ¿no? ¿O no? ¡Ahí lo tienes! ¡Uh! ¡Uh! ¡Buena, buena, buena! ¡Uh! ¡Ah! Voy a… Eh, quedan dos, ¿no? Creo que… No lo sé. Por ahí tienen que quedar. No me he fijao. Y tú te quedas, tío. Y él se queda y yo no, tío. ¿Por qué? Porque la vida te odia. Efectivamente. La vida me odia 100%. ¡Vamos! ¡Lo que acabo de hacer por ahora! ¡Cóndor! ¡De dos! La que acabo de hacer desde ahí la he metido directamente. Increíble, tíos. Hoy no sé… Desde ahí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este hombre, tío? ¡Joder! La que he metido, tío. La he metido desde donde estás tú, casi. No, no sé. Ya lo sé. Es el mismo sitio. Y hace un cóndor, tío. Hace un cóndor y yo hago un… Y yo hago un… ¿Boé? Y hago un maboes. Y hago un maboes. ¡Párate! Estás un poquito… Dándole demasiado fuerte, a lo mejor. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Creo que sí. Digo, como estás cometiendo el mismo error todo el rato. Es increíble, tío. Es… Último tiro. Ah, el último tiro es el bueno, ¿verdad? El último tiro es el bueno, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Yo he hecho dos y tú catorce. Eso ya está un poquito más difícil de remontar. No, no. Ya está. Vaya. Jolín. Yo me voy a ir a por ahí. Ah, vale. Ahí. Madre mía, qué visión de juego tengo. Espectacular, chicos. ¿Has dado al banco ese? ¿O dónde has dado? He dado a… No, yo qué sé. ¿Cómo es eso ahí? ¡Ah, vale! Hay que hacer un push, ¿no? No. No. Sí, sí, sí. Hay que hacer un push. ¿Dónde? Por aquí. Ya, ahí. ¿Lo has hecho? ¡Holy shit! Madre mía, que te puses. ¡Uuuh! ¡Atención, atención! Llegó el momento. Me presento. Soy el título. ¿Qué the fuck? Tío, yo llevo 11 tiros, eh. Guay, yo llevo… Me la juego toda, este. Pues nada. Pues nada. No es mí también es un nada, yo creo. ¡Oh, lo metí! Me ahorro dos. ¡Ay, tío! 14. Increíble, tíos. De verdad. Pues creo que ahora nos dirán esto. Yo creo que he ganado, ¿no, Frigo? Sí, yo creo que también has ganado. Tío, ¿qué te ha pasado hoy? Estoy on fire, tío. No sé. Estoy on fire. Frigo está on fire. Mira, yo he jugado mal, eh. Juego mal. Pero creo que si hubiese jugado bien, hubieses ganado igualmente. O sea, ese cóndor, ese O.U. En 2K se ha hecho, cabrón. Amazing. Ha sido amazing. Bueno, tampoco tan… 106, 129. Hombre, un poco tanto. ¡Oh, leche! Sí, la verdad que… Increíble. Es que has hecho uno, yo en uno, y yo en siete. Un 2 en siete. Y luego el 2-14 es el que me ha reventado. El 2-14 me ha reventado. Si no, me has estado más igualado. Vale, pues nada más, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Frigo, ¿algo que decir? Paso por mi canal mañana a las 10. Muy bien. Mañana a las 10. Ahí está. Pues nada más, chicos. Un like favorito a todo lo que queráis. Y nos vemos mañana… Favorito, que ya no existe, pero… Un like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana con más. ¡Chao, chao! ¡Adiós!